hola soy api están viendo exploradores del futuro hola exploradores vamos a ver cómo silenciar y habilitar los micrófonos de los participantes en una reunión de zoom abrimos la aplicación de zoom y nos dirigimos a configuración es el icono de la ruedita buscamos la opción audio y luego en la parte inferior seleccionamos la casilla que nos permite silenciar nuestro micrófono automáticamente cuando nos conectamos a una reunión también podemos habilitar la casilla de abajo que nos permite reactivar nuestro micrófono manteniendo presionado la tecla espaciadora en nuestro teclado es una opción muy cómoda a la hora de participar en una reunión y evitar así el ruido molesto que generan todos los micrófonos activos al mismo tiempo de la misma manera si sos un anfitrión puedes programar previamente esta función para esto entramos a agendar una reunión y en la parte inferior en opciones avanzadas elegimos la casilla que dice silenciar a los participantes al entrar listo así podemos tener una reunión más organizada por arriba les dejo otro vídeo que les puede servir y abajo pueden suscribirse gratis al canal nos vemos en un próximo vídeo